Ahora que es un hielo que puedo tocar, no es hielo seco este, este es el hielo que haces en tu freezer con los cubitos, en este caso lo compramos, lo puedes comprar. Te recomiendo que compres porque vas a necesitar bastante cantidad y es difícil hacerlo, los hielitos que ponés, que te cae todo el agua cuando va a salir el agua. Tampoco para tanto, no exagere. No exagere, no exagere, no exagere, no exagere, nada más. No, bueno, pero vas a necesitar bastante cantidad. Bueno, sí, cómprate una bolsita ahí. Bueno, tenemos una bolsa grande, vamos a hacer helado casero en 10 minutos, sí, en 10 minutos con dos bolsas, con hielo y con algunos ingredientes que vas a ver. Entonces, bolsa grande, hielo adentro, hielo, así, bastantes cubitos de hielo. ¿Vieron cuando se viene la Navidad o haces alguna fiesta que te sugerimos que enfríes las bebidas más rápido poniendo hielo y sal gruesa? Claro, sí. Algo parecido es lo que vamos a hacer ahora. Pusimos hielo y ponemos sal gruesa acá adentro. Lo tengo acá, mira, en la mente de mi abuelo Enrique, barra de hielo, sal gruesa y bolsa de arpillera. Mirá. Y ahí ponía en la carretilla, ponía la sidra y todo. No, qué divino. Bueno, algo parecido es lo que vamos a hacer acá. Pusimos hielo y pusimos sal. En otra bolsa, yo elijo estas que se pueden cerrar así para que quede bien hermético adentro. Vamos a poner los ingredientes para el helado. ¿Usted tiene la bolsita? Yo le tengo la bolsita. Los ingredientes para el helado de chocolate son tres cuartos taza de leche entera adentro de la bolsa. Como el otro, igual que el otro, igual que el otro. Tres cuartos tazas de crema de leche, ahí va, adentro. Ah, adentro. Ahora no lo quiero manchar, no lo quiero manchar. Ay, ay, ay. Unas cucharadas de azúcar, más o menos tres. Tres cucharadas de azúcar. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, chiqui. Y cacao dulce, el de la cocoa. Ah, bien. Y algo de chocolate, una buena cantidad. Eso, cierre la bolsa. ¿Me le vamos a hacer el helado? Esto se va a hacer helado. Me parece el truco de magia. Ahora parece un conejo, ¿viste? Pero lo que necesito es que venga Juanito para acá. Venga, Wilson. Venga. Ahí va, ahí ya lo mezclé. Lo que vamos a hacer ahora es, le sacamos el aire a la bolsa lo más que puedo. Ahí está. Ahí va, le saco el aire. Lo ponemos acá dentro del hielo con la sal. Y Juanito, que se va a poner unos guantes para que no helarse las manos, va a empezar a mezclar, a agitar. La bolsita tiene que quedar cubierta por los hielos. Si vos lo vas a ir agitando, 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 por unos minutos, cinco, seis, siete minutos, hasta que, hasta que esa preparación queda helado. ¿Bien? Quieres helado. De vuelta lo mismo. Estamos agitando para que tenga la textura que tiene que tener el helado. Que les piantan los hielos. No piantan los hielitos, para que tenga un poquito más de hielo. Guarda. ¿No? ¿Te digo más o no? No, 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 está bien. Bueno, va mezclando así. ¿Quieren que hagamos otros mientras? Pero sí, sí, a ver si sale eso, ¿eh? El otro es una pavada. Mientras él se queda haciendo esto, compras yogur. ¿Te gusta el yogur helado? Me encanta. Es muy rico el yogur helado. Compras un yogur con frutos rojos, como en este caso, y lo pones adentro de la bolsita. Ayúdeme. A ver, a ver. Ayúdeme, porque acá se me va a complicar. Ahí va. Yogur con frutos rojos, o el yogur de quieras, con durazno, con frutiza, o simplemente yogur natural, adentro de una bolsita. Y hacemos lo mismo. ¿Les saco el aire? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Bien? Bien, Juanita. ¿Está faltando calor, eh? ¿Qué está haciendo ahí? Dice que cuando querés enfriar bebidas rápido, decimos que hay que agregarle sal al hielo para que ayude a bajar la temperatura más rápido. Claro. Estamos haciendo lo mismo, solo que hay que agitar a la vez para que la bolsita del helado también se vaya moviendo y no quede una roca así. Si no, te va a quedar una roca de helado. No queremos que quede así. Bueno, yo me voy a poner acá hielo, sal de nuevo y voy a empezar a agitar lo que va a ser el helado de yogur. ¡Qué va! Nos quedamos agitando estos dos helados unos 7 minutos aproximadamente hasta que se hacen. Te lo vamos a mostrar para la textura. Te lo vamos a mostrar para la textura.